Conozca la estructura de la fuente tipo BOP Bienvenido a este nuevo video, a esta nueva entrega Hemos venido conociendo y analizando la fuente stand-by de los televisores LCD LED con PCB única Desde el test point o punto de prueba recomendado como lo es el pin 8 de la memoria tipo SP y flash muy usada en estos televisores genéricos conocidos también como chinos Esos que al destaparlo le vemos una sola tarjeta o PCB En las video clases anteriores estudiamos las tipos lineal que reciben 5 voltios y entregan los 3.3 voltios para la sección de control del micro y para la memoria Como mencionamos en su momento, los 5 voltios provienen de una fuente que muy posiblemente recibe 12 voltios y lo reduce a 5 El tipo de fuente que hemos encontrado en ese paso es la que se conoce con el nombre de BOOK o de tipo BOOK Conocer su estructura es la clave para saber rápidamente y sin diagrama incluso si está funcionando o no y que en caso de que esté dañada sepamos cómo diagnosticarla y repararla Sus elementos básicos son 4 Un chip o circuito integrado casi siempre de 6 terminales Una bobina Un divisor de voltaje y un par de capacitores No más Conozcamos su estructura según el diagrama Bien, en el diagrama tenemos lo siguiente Un chip, como decíamos, que son 4 los elementos Un chip Una bobina Un divisor de voltaje que viene a ser este Especialmente estas dos resistencias Divisor de voltaje resistivo Y unos cuantos condensadores Aquí tenemos dos a la salida Tenemos tres a la entrada Eso es básicamente lo que conforma una fuente tipo BOOK Que toma un voltaje o recibe un voltaje y lo reduce a otro nivel En este caso de 12 voltios a 5 voltios Según lo visto en el diagrama es el IC-U1 Notelo aquí El IC-U1 Si vamos a la main o a la PCB Buscamos el U1 y nos va a decir que este es el que corresponde a esa fuente Sin embargo, vamos a suponer que eso no lo sabemos La pregunta es ¿Lo podemos ubicar sin el diagrama? Si ¿Cómo lo hacemos? Ubicando las bobinas que posiblemente correspondan a la fuente tipo BOOK que tenía la PCB En otras palabras vamos a mirar o podemos mirar en la PCB ¿Cuántas fuentes vemos con esas características de esos cuatro elementos que hemos mencionado? Empezando por la bobina que es más fácil de encontrar Una bobina que tenga cerca un circuito integrado de pocos pines digamos de unos seis o más pines ese pudiera ser y lo reconfirmaríamos si vemos un grupito de resistencias que vendría a ser el divisor de voltaje y lo mismo los condensadores Con eso ya podemos ubicar ¿Cómo? Digamos que una vez ubicadas las fuentes supongamos que encontremos dos o tres ahí en la PCB con esas características medimos continuidad desde la entrada de nuestro regulador de 5 voltios a 3.3 que ya tenemos identificado con cualquiera de las terminales de la bobina que encontremos junto al posible chip BOO El que nos dé continuidad ese será Habiendo ubicado la bobina que corresponde a nuestra fuente BOO buscada tendremos a la vez ubicado el chip con lo que ya hemos identificado la mitad de los componentes es decir el chip y la bobina ¿Qué nos quedaría faltando? el divisor de voltaje resistivo y los capacitores Los capacitores son fáciles de reconocer puestos que estarán en paralelo a la salida de la fuente El divisor de voltaje resistivo como su nombre lo indica está conformado por resistencias que a lo mucho serán cuatro De modo que si tenemos eso ya claramente ubicado no vamos a necesitar diagrama Ahora si no conoces sobre el divisor de voltaje resistivo que acabamos de mencionar lo animamos a que lo conozcas siguiendo nuestro enlace ahí debe estar apareciendo en la parte superior derecha de su pantalla para que no tengas lagunas o conceptos fundamentales por conocer que si no los conoces le van a impedir comprender lo que sigue De momento y para cuestiones de comprobaciones preliminares nos bastará con averiguar si nuestra fuente bug está entregando correctamente o no su voltaje eso es lo que nos interesa en este momento más que conocer sus entrañas para conocer esa parte vamos a hacer un video que publicaremos más adelante con el fin de que entre ya a averiguar posibles causas donde le vamos a enseñar posibles causas que es lo que más le falla y cómo cómo hacerlo cómo chequearlo y cómo encontrar la falla y entrar a reparar porque de no ser así es decir que la fuente no está entregando voltaje lo que toca averiguar es si está recibiendo voltaje porque la causa pudiera no ser de él de la fuente bug simplemente no entrega voltaje porque no está recibiendo entonces más bien la causa pudiera ser no de él sino de la fuente anterior es decir la que le entrega a él los 12 voltios espero que me haga entender pero por ahora vamos a ir entonces a hacer el ejercicio que es el de aplicar lo que hemos aprendido vamos entonces a la tarjeta bien tenemos la tarjeta aquí ponemos nuestro multímetro en modo continuidad y como decíamos que ya teníamos ubicado cuál es el pin del circuito integrado que recibe 5 voltios que luego reduce a 3 para llevar a la memoria entonces ese punto ese punto de entrada de los reguladores lineales o de las fuentes lineales esta es la que nos debe dar con las bobinas de los conversores de CBC tipo bug que encontremos en esta tarjeta vamos a buscarlos empecemos por este lado aquí vemos 4 pero estos 4 para que sepa estar relacionados con este conector que es que corresponde vamos a ver si aquí por debajo lo dice si lo volteamos notelo aquí Lout más Lout menos Rout menos Rout más esta es la conexión para los parlantes o sea que este esta parte corresponde al amplificador de audio que es del tipo clase de o digital de hecho ahí tiene su circuito integrado entonces este lo ignoramos de momento si nos vamos para acá aquí tenemos una bobina aquí tenemos otra y aquí tenemos otra esta es muy grande que está cerca de este transistor conmutador lo que nos indica que posiblemente esa sea la fuente que es el inverter para el backlight deberían de ser uno de estos dos vamos a ver si esas bobinas corresponden a uno de ellos con el ómetro en continuidad me ubico en el pin de entrada del regulador y tocamos una de las terminales de la bobina no nos dio entonces esta no es nos vamos para este otro que está aquí por este lado aquí está cerquitica inclusive asegurémonos de que haga buen contacto porque resulta que eso tiene un barniz y el barniz a veces no permite que haga contacto aquí vemos un punto blanco pero este inicialmente es pintura si lo ingreso bien alcanza a escuchar ahí hay contacto quiere decir que esa bobina viene para este otro lado más a la izquierda y digamos que chequeamos la otra el otro extremo y ahí nos dio lo que nos lleva a casi asegurar que entonces el chip implicado viene a ser este que vemos acá de seis terminales pin 1 claramente marcado y tenemos el pin 2 del chip ahí está y recuerda que habíamos visto en el diagrama que decía que era el U1 seis bueno ya hemos ubicado e identificado fácil nuestra fuente de tipo que corresponde al a la fuente standby lo que faltaría ahora es medir en el caso que tuviéramos una falla medir el voltaje de salida y si no hay voltaje de salida el voltaje a la entrada en cual en uno de esos pines como ya conocemos la estructura y casi todas vienen a ser digamos que estándar habíamos visto en el diagrama que la terminal 2 y la salida este es un diseño una estructura que como es válida para muchos casos serviría tenerla ampliada en una cartelera dibujada a mano o en un tablero mientras lo memorizamos para poder aplicarla aplicar esa información sin necesidad de estar consultando en los data sheets o en los diagramas vamos al diagrama nota que en el diagrama que los 12 voltios ingresan por el pin 3 y que salen por el pin 2 por eso era que nos daba ahorita la medición o es válido medir la salida o un punto donde sepamos que deben llegar los 5 voltios medir continuidad hacia la bobina que en este caso es esta cualquiera de sus terminales nos da continuidad porque el tester no no registra aquí resistencia debido a que son muy pocas las vueltas del alambre y luego de ahí pasaría al circuito integrado de manera directa prácticamente únicamente pasando por la bobina y uno de los otros pines digamos de los 5 restantes uno será la entrada que en este caso es la terminal 3 por eso decimos que es muy sencillo hacer un chequeo sin necesidad de diagrama porque obviamente en alguno de esos terminales debe estar la entrada de tanto hacerlo repetidas veces vamos a aprender que es el 3 que es muy común que el integrado usado en este tipo de fuente book el pin de entrada sea el 3 como sabemos que en los lineales la entrada es la 3 y que la salida es la 2 y que la 1 va para para tierra eso mismo va a ocurrir con el paso del tiempo bien entonces como nuestro objetivo decíamos era simplemente saber si está bien o está mal es cuestión de ubicar la fuente tipo book que corresponda a la que esté alimentando nuestro conversor de CDC de 5 voltios a 3.3 y confirmar si está entregando o no voltaje ya para el proceso de diagnóstico y reparación lo vamos a hacer en el próximo video así que quédese con nosotros para que continúe aprendiendo con el próximo video y lo vamos a hacer